Bueno, vamos ahora sí con Jorge Dominici, está trabajando en la zona de la ruta A005. Jorge, otra muerte más en la ruta y además un reclamo de larga data. Así es, y estamos ubicados no en el lugar preciso donde se registró el accidente, Martín, sino un poco más acá, sobre la trayectoria de la ruta A005, concretamente en A005 y Rioja. ¿Y por qué hemos venido a este lugar? Porque en este lugar, con anterioridad, hemos escuchado el reclamo de los vecinos de este sector que ya planteaban los problemas que ocasionaba la ruta y por ende los accidentes que en ella se venían generando. ¿Por qué? Según dicen los vecinos, porque esta es una obra que aún no está concluida, porque hay incluso algunas obras proyectadas que todavía no se han realizado a pesar del paso del tiempo y señalan que probablemente por ese motivo se siguen registrando accidentes, muchos de ellos, como el de la víspera, con resultado fatal. Pero vamos a charlar con este grupo de vecinos, a quien les agradecemos, por supuesto, que se hayan llegado aquí a la intersección de Rioja y A005, para contarnos cuál es la inquietud que ellos tienen. Daniel, buenas tardes. ¿Y cuántos años reclamando para que finalmente las obras sobre la ruta se terminen? Buenas tardes. Mira, estamos reclamando desde el 19 de marzo del 2001 más seguridad sobre el sector hacia el cruce de la ruta por parte de peatones, por parte de bicicletas, por el vecino estable que tiene que ir a la escuela, como los niños, al dispensario, al cementerio. Toda esta arteria, todo este barrio tiene que cruzar esta ruta. Y ya lo ve, no hay marcatoria, no hay seguridad, no hay sendas peatonales, no hay semoforización. Y aparte de eso, el descontrol de los yuyos y todo lo demás, presenta un cuadro de inseguridad tremendo en el sector, que no garantiza el cruce seguro acá. Señor, en su caso, ¿cuántos años viviendo aquí, cercano a la ruta? Bueno, hace 34 años que vivo acá, yo siempre fue el mismo problema, los yuyos, los chicos de colegio que cruzan la ruta, neblina, frío, no se ve la ruta cuando cruzan los chicos. O sea, hay que hacer algo por abajo, algo subterráneo, o qué sé, un puente, quien quise que pase por arriba la gente, porque hay ancianos de todo que pasa por ahí. Hay sectores de la ruta que tienen guardarrail, otros no, y en ellos se pueden observar pequeñas calles que quizás los propios conductores van formando con el paso del tiempo para poder acceder especialmente a distintos comercios que están ubicados sobre la ruta. ¿Cree que tal vez si se construyera una colectora como corresponde y se colocara en guardarrail, tal vez algunos accidentes podrían evitarse? Y bueno, si ponen guajay, van a cruzar por arriba, van a cruzar guajay, van a cruzar para el lado de la ruta, criatura, o yo, yo a lo mejor a pie y no voy a dar todas las vueltas. Entonces, ¿qué van a hacer la gente? Van a cruzar por arriba. Pero no hablo en el caso de los vehículos, por ejemplo, porque los vehículos utilizan estas calles y cruzan en cualquier lugar. Lo que pasa es que los vehículos no suban a la ruta, podría calmar un poco, pero lo principal de todo, acá habría que hacer algo para un cruce, para un subterráneo, aunque sea, un subterráneo o un puente, o un puente colgante que pase la gente, porque hay un puente acá que no lo cruza nadie, está cerquita de abajo. Acá pasan por abajo, pasan por la ruta y el puente está al cuente, se da cuenta. Recién me decía fuera de cámara, ¿cuántos minutos estuvo esperando el otro día para poder cruzar la ruta? Casi mínimo 20 minutos. Tuvimos que subir y agarrar por la rotonda del otro lado para volver a la casa, porque no se podía pasar por el otro lado de la ruta. ¿Y esto es frecuente que ocurra o sucede tal vez en determinadas horas del día? Sí, eso sucede también todo el día, o gente que cruzamos para caminar, que tenemos que ir para el otro lado, y el tema de los yuyos tampoco, que no se puede ir para el otro lado, y otro se está esperando para cruzar la ruta, viene gente de abajo y no tiene respeto, digamos. Así que un día puede ser yo, puede ser otra gente que no puede suceder el accidente, la ruta. Y acá no tenemos seguridad de nada, no hay policía, no hay controles, no tenemos seguridad de los barrios, nada. Gracias. Daniel, tenemos entendido que hace años se habían proyectado el paso de vehículos como una especie de túnel por debajo de la ruta. ¿Esto es así o no? Sí, es así. Pasó por el Consejo Deliberante el 24 de noviembre de 2011, el cual el proyecto fue avalado por la ciudad de Río Cuarto. Queremos saber en qué quedó. Son cuatro los viaductos, Presidente Perón, Rioja, Roma y Guardias Nacionales, lo cual participaría el oeste con el centro sin provocar cruces sobre la ruta. Señor, ¿usted tiene comercio para aquí, Sergio? No, yo trabajo. Hace tres años que trabajo, cruzo todos los días la ruta. Y bueno, siempre he visto cruzar muchos chicos o adolescentes en bicicleta, o mamás con carritos, y la verdad que es muy riesgoso. Yo siempre cruzo, yo soy grande, por lo menos uno presta atención y cruza rápido, pero la verdad que un pequeño descuido es bastante peligroso. Señor, vecino del lugar. Sí, sí, vecino, ya hace unos años ya. El problema puntual ahora, que ha sido de público conocimiento esto de la pandemia que hemos pasado, se ha visto al no transitar el transporte público, se ven muchos chicos, mucha gente que trabaja en la zona oeste, que cruzan la ruta. Y realmente es muy, es llamativo en la forma que con el susto que cruzan, porque acá vemos maniobras de toda índole, pero segundo a segundo vemos inconvenientes. Me parece a mí que no se ha tenido conciencia todavía de cómo ha crecido la ciudad demográficamente para el lado oeste. Estamos acá en la ruta que ha quedado prácticamente al medio de la ciudad, como eran algunos años en la calle Maipú. María Martín, como ustedes podrán apreciarlo, este es el testimonio de los vecinos, vecinos que vienen reclamando desde hace mucho tiempo para que se realicen las obras complementarias de la ruta, que tal vez eviten que la gente pueda subir o acceder a ella o descender de la ruta en cualquier lugar, poniendo en riesgo su vida y también la de terceros. Y otras obras, otros cuidados que se deberían tener en un lugar tan, pero tan transitado como lo es la ruta A005, donde convive el tránsito pesado nacional e internacional con el tránsito de la ciudad. Jorge, sí, vos te acordarás, Jorge, nosotros hace 30 años estamos en esto. Y esta nota ya la hemos hecho antes. La gente reclama, pide, pero las autoridades no hacen nada y la ruta se sigue cobrando vidas. Bueno, y hay una cuestión, allí lo mencionaba un vecino con claridad, el crecimiento que ha tenido la ciudad, en algunos casos planificado y en otros casos sin planificación. La ruta A005, que es una ruta de circunvalación, ha quedado en el medio de la ciudad, en un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Lo que es preocupante, me parece, Jorge, es que durante la gestión de Macri se habían iniciado una serie de obras. Para terminar la colectora se habían iniciado canalizaciones en la ruta y todo quedó en la nada también. Bien, Vialidad Nacional Urgente tiene que trabajar en eso. Por supuesto hay que llamarle la atención a un gobierno nacional que terminó una gestión sin terminar una obra y la dejó inconclusa con el riesgo que eso genera. Y Vialidad Nacional tiene que hacerse responsable, como entidad responsable de esta ruta, para finalizar las obras y dar la seguridad que necesita. Sí, pero no se hace responsable, no se hace responsable. Ningún gobierno, ni Vialidad. Y la gente elabora diagnósticos. Martín va, los plantea, hace reclamos y nadie escucha nada. Además, apuntando hasta las fechas, 19 de marzo de 2001. Bueno, 19 años esperando una respuesta que no llega, a pesar de que les han prometido hasta soluciones de viaductos y demás. Increíble. Estamos a muy poquitos meses de cumplirse ya los 20 años. Y fíjate que me decían los vecinos, creemos realmente que por el tránsito que tiene esta ruta, probablemente ya debería pensarse en una ruta que una directamente lo que es la localidad de Espinillo con Holber. ¿Para qué? Para, de esa forma entonces, tener que evitar que todo este tránsito vehicular... Miren esta imagen. Jorge, ¿sí ves? Mira, yo en vivo esto. Además, no hay que dejar de lado la negligencia de la que los vecinos están haciendo cargo, porque ellos dicen, nosotros no nos vamos hasta la rotonda para cruzar la ruta. Lo hacen así como lo estamos viendo. Una motocicleta en la que van más personas de las permitidas y además sin siquiera el casco, que es la única medida de protección que tiene un motociclista. Y esto en vivo, porque no hay ninguna producción detrás de esto. Es reflejar lo que pasa. No, no, en absoluto. Lo que está pasando y lo que estamos mostrando es en vivo y en directo. Y lo decíamos, si ustedes recorren la ruta A005, vemos que hay sectores de guarda rail, o hay sectores donde están las rotondas, o donde se puede descender a la colectiva. Pero en realidad, hay un sinnúmero de pequeñas bajadas de tierra, que los mismos conductores han ido utilizando. Y esto es lo que realmente se termina convirtiendo a veces en un verdadero peligro, ¿no? Claro. Bien, gracias, Jorge. ¿Sabes lo que pasa, Martín? Es que, claro, los vecinos van, tienen su diagnóstico, reclaman, los gobernantes no hacen nada, solamente hacen anuncios en épocas electorales. Entonces, como no hay un mensaje transparente, como decía la doctora Cohen, no hay en este país ningún mensaje transparente y la gente promete, cuando están en campaña, prometen, llegan al gobierno, no hacen nada. Entonces, la gente también dice, bueno, nos subimos tres porque no tenemos en qué movernos, nos subimos tres a la moto, cruzamos por donde venga. Y es todo así, Martín. Todo ese juego. Lo que es indignante es que no haya continuidad en las obras. Primero, que un gobierno no termine las obras, reitero, el gobierno de Macri había empezado una obra de colectoras, se hicieron una serie de rotondas, rotondas a las que ni siquiera le habían puesto luz y se habían convertido en un problema mayor que el que buscaban resolver. Pero, además, pasó el gobierno de Macri, las obras quedaron sin terminar, hoy transitás en la zona, por ejemplo, de Unión de los Argentinos y demás y te encontrás con partes de colectoras hechas, parte no, es tremendo. Y ha venido otro gobierno que tampoco le da solución y Vialidad Nacional que tampoco responde en ese sentido. Para todo, tienen que haber grupos de vecinos reclamando y reclamando. y nadie los escucha. Nadie los escucha. Sí, mientras tanto, las muertes, de las que nadie se hace cargo. Sí, sí, sí. Pero después las grietas, porque empiezan a llegar mensajes que nosotros somos de tal partido político, de tal otro. Pero no, acá lo que hay que cuidar es la salud de la gente. Lo que quiere la gente es tener rutas seguras por donde transitar. Porque para eso tributamos, para eso pagamos impuestos. Claro, en todos los ámbitos tener seguridad, que no tenemos. Bueno, que no tenemos la salud de la gente,